Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver el significado del planeta Júpiter según tu carta natal desde el enfoque y la óptica de la astrología evolutiva. Chicos, chicas, os voy a dejar en la caja de descripción el link a la lista de reproducción donde podéis encontrar todo el material que he ido ya subiendo a lo largo de los últimos meses sobre astrología evolutiva. De hecho, hace unos días ya publiqué los vídeos del significado del Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Y ni qué decir tiene que los próximos días voy a seguir subiendo contenido de esta serie. Así que si quieres aprender astrología de una manera fácil y práctica, te voy a recomendar que te suscribas y que actives el clic de la campanita para no perderte ningún contenido que está por llegar. Bien, ¿y qué tiene que enseñarnos y que aportarnos el planeta Júpiter dentro de nuestra carta natal? Vamos a ir viéndolo paso a paso porque me parece muy interesante comprender hasta qué punto Júpiter también favorece nuestro desarrollo de conciencia. Al fin y al cabo es una de las cosas que promueve dentro de nuestra carta natal. La expansión, la conciencia, sobre todo también el desarrollo de nuestra sabiduría. También, digamos, favorece como la creación de una cosmovisión que nos ayuda también a poder estar en el mundo con alegría, con optimismo y sobre todo también con sentido. Esto es muy importante para Júpiter, es decir, mientras por ejemplo Mercurio, el planeta Mercurio representaba, digamos, la mente más racional, más analítica, más lógica, que nos ayudaba a comprender el mundo que nos rodea en nuestro día a día. Júpiter representa, bueno, pues esa mente, digamos, un poquito más abstracta, que nos ayuda a, bueno, pues percibir que nosotros formamos parte de una gran inteligencia cósmica y que esa inteligencia cósmica no nos es ajena, por así decirlo, no, sino que nosotros nos podemos conectar con ella y podemos vivirla dentro de nosotros. Por eso, Júpiter rige Sagitario y rige Piscis. Júpiter en Sagitario es un Júpiter de fuego. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que un Júpiter en signos de fuego, y ahora lo vamos a ir viendo por signos, como podrás ver en el título, pues el Júpiter de Sagitario es un Júpiter que es súper expansivo, necesita estar siempre permanentemente conociendo el mundo. Por eso, Júpiter en el Sagitario representa también los viajes, representa el extranjero, representa el éxito también, digamos, más allá de las fronteras. Es decir, un Júpiter de fuego, en este caso Sagitario, siempre tiene muchas ambiciones en cuanto a conquistar conocimiento, ¿no? Sí, de hecho Júpiter también representa en este aspecto, pues por ejemplo, el acceso a las universidades, el acceso a las instituciones que, bueno, emanan algún tipo de entendimiento o estudio, ¿sí? Esto es súper interesante. Es decir, yo vengo a comprender el mundo que me rodea, ¿sí? Y a través de esa comprensión yo le doy un sentido y un propósito a mi vida. Estudios superiores. Sí, entonces, claro, pues aquí vamos a ir viendo el desarrollo de Júpiter como una parte también fundamental de nuestra vida. Por eso todo el mundo tiene un Júpiter en algún sitio de su carta natal, ¿vale? Bien, luego también por otra parte, Júpiter rige todo lo que tiene que ver con las leyes y también con la justicia. Súper importante también tener esto en cuenta, ¿vale? Y luego por otra parte, Júpiter en signos de agua, Júpiter en este caso en Piscis, ¿sí? Y, bueno, pues Piscis saca lo mejor de Júpiter, digamos, pero es totalmente diferente a un Júpiter de fuego como te puedes imaginar, porque mientras el Júpiter de fuego, digamos, es como muy expansivo hacia afuera, un Júpiter de agua, en este caso Piscis, donde, bueno, pues tiene su domicilio también, es muy expansivo hacia adentro. Es decir, conocer mi divinidad interna me hace sentirme en total fusión con el universo de fuera, ¿sí? Entonces, claro, Júpiter también rige, pues por ejemplo, el autoconocimiento, el desarrollo de la espiritualidad, tiene también que ver con la fe, tiene que ver con la religión, ¿sí? Bueno, y un montón de cosas más, ¿de acuerdo? Pero bueno, para tener, digamos, una pequeña idea de, bueno, pues al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos aporta Júpiter dentro de nuestra carta natal? Yo creo que ya está bastante bien. Claro, fíjate que esto de alguna manera se conecta, porque en la medida en que tú, bueno, pues llegas a lo más profundo de ti mismo, bueno, pues también desarrollas una sabiduría que te permite también darle un mayor sentido a tu vida, ¿bien? Entonces, bueno, muy interesante esto, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, pues en la medida en que tú también, bueno, pues eres más autoconsciente de ti mismo, ¿no? Y también observas, digamos, tus creencias, tu fe, aquello que le da sentido y propósito a tu vida, también estás creando una cosmovisión determinada, ¿no? Entonces, bueno, pues genial. En fin, entonces, cosas que debemos también tener en consideración en relación al planeta Júpiter. Tengamos donde tengamos a Júpiter siempre va a darnos, digamos, ese instinto de protección, ¿sí? Entonces, claro, Júpiter siempre va a ser como de gran papá que nos va a proteger, que nos va a cuidar, que nos va a mimar, que nos va a dar abundancia, que nos va a dar, sí, pues eso, prosperidad, que nos va a dar suerte, que nos va a dar un punto de luz, un punto de ayuda en aquel sector donde se encuentre paseando en nuestro momento natal. Esto va a depender de varios factores. En primer lugar, va a depender de tu hora de nacimiento, que va a determinar la casa astrológica en la cual está transitando Júpiter y también va a depender del signo en el que se encuentre, porque no es lo mismo tener un Júpiter en Piscis, por ejemplo, que un Júpiter en Capricornio, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, pero bueno, en términos generales, Júpiter, además, es conocido mundialmente como, bueno, pues el gran benefactor, ¿bien? Es decir, ese planeta que nos dice, aquí tienes tu punto de luz, tu punto de suerte, un punto de ayuda, un punto de magia, aquí el universo, en esta área, bueno, pues te protege, ¿sí? Luego, evidentemente, habría que ver y que estudiar más profundamente el estado cósmico de ese Júpiter, qué aspectos recibe y todo este tipo de cositas, ¿vale? Bueno, digamos que Júpiter, en este sentido, también es un poco como que puede llegar a maximizar la bondad de la casa en la que se encuentre, la casa astrológica, me refiero, ¿bien? Entonces, bueno, habría que ver, ya te digo, aspectos, pero ese punto te podrías quedar con él porque te podría dar también mucha ayuda a la hora de recordar el concepto de Júpiter, ¿vale? Bueno, un Júpiter de fuego, ¿qué favorece? Bueno, pues favorece, sobre todo, pues bueno, pues el magnetismo para desarrollar habilidades de liderazgo, favorece el entusiasmo exagerado, de hecho, Júpiter es un planeta que no lo he puesto aquí, pero bueno, lo agregamos en un momento que tiene, digamos, una tendencia, digamos, a la opulencia, también a un cierto abuso, ¿no? A un no saber dónde está el límite, ¿no? Los límites ya los marcará el planeta Saturno dentro de nuestra carta natal, ¿vale? Digamos, representa también todo aquello que me gusta y que yo no soy capaz de controlar, ¿no? Es ese infinito placer, ¿no? También muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el infinito placer de una persona que tiene un Júpiter en un signo de fuego, ¿no? En Aries, Leo o Sagitario. Bueno, pues no conocer límites para, digamos, para donde yo quiero llegar. Es decir, favorece tanto la fuerza en el liderazgo que yo creo que yo lo puedo todo. Sería, digamos, un poco eso. Ni que decir, tiene que, además, cuando Júpiter hace aspectos a, por ejemplo, a Marte, y sobre todo si estos son buenos aspectos, un trigo, no un sextil, bueno, pues esto se potencia mucho más, ¿no? Hay fuerza, hay ambición, hay muchas ganas de vivir, ¿no? Hay muchas ganas de emprender, ¿no? Es súper interesante. Hay muchas ganas de mostrarse, hay muchas ganas de conquistar conocimiento, de ir más allá de lo que sé, más allá de dónde estoy, ¿no? Es como, guau, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo llegar en este universo? Eso sería, digamos, un poco la gran enseñanza, ¿no? Que tiene un Júpiter en signos de fuego, ¿no? Entonces, baja las resistencias también al cambio, ¿vale? Es decir, favorece la suerte muchísimo en los signos de fuego. Un Júpiter en Leo, un Júpiter en Sagitario, por ejemplo, ¿no? Pues es que, vamos, es que borra todos los límites en este aspecto, ¿no? Eso también tiene sus consecuencias negativas, por cierto, ¿vale? Porque ya te digo que la opulencia, el abuso, el, no sé, el que no puedas tragar, ¿no? El desbordamiento, ¿no? Es algo también muy júpiteriano, el desbordamiento. Puff, bueno, pues ahí está, ¿no? Luego, por otra parte, Júpiter en signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, pues vamos a ver que, bueno, pues que favorece la abundancia, ¿vale? Y favorece, digamos, la manera en la que llegan los recursos materiales a mi vida. Y esto está genial. Lo que sucede es que Júpiter en signos de tierra, la tierra que necesita tener las cosas más o menos controladas, planificadas... Júpiter no planifica absolutamente nada. Júpiter, en este sentido, ¡buah! Yo soy súper generoso y yo lo doy todo y tal y me dan igual las consecuencias. Bueno, en fin, ¿no? Y esto a los signos de tierra no les gusta mucho. Les gusta, bueno, pues tener una gestión de las cosas, una planificación eficiente, ¿no? Bueno, cosas que los signos de tierra, evidentemente, priorizan, ¿no? Entonces, bueno, lo que muchas veces promueve Júpiter en los signos de tierra es un poco como que cuestiona, ¿no? Eso que han conseguido los signos de tierra, es decir, ¿esto realmente lo has conseguido mediante fines lícitos? Aquí aparece mucho el concepto de la ley, ¿no? Esa es una forma, la que has conseguido, la que has construido, eficiente de... Bueno, pues que yo te pueda dar más y más y más y más recursos. Es decir, no cuestiona la eficiencia, cuestiona la forma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Júpiter no tiene forma. Júpiter dice, ¡hala! Desparrame total, desbordamiento. ¿Sabes? Venga, va, que voy a ser infinitamente generoso contigo y te lo voy a dar absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, fíjate, esto se ve mucho, por ejemplo, con Júpiter en signos de... En Piscis, por ejemplo, ¿no? Que es todo súper diluido, ¿no? Y claro, ahí no hay ningún tipo de frontera, ¿no? Las mismas fronteras que tampoco existen, por ejemplo, con Júpiter en Sagitario, ¿no? Que, bueno, yo vengo a conocer el mundo y si me dan la posibilidad, pues quiero viajar a Marte, a Júpiter, a Plutón y quiero irme a las Pleiades también, de paseo, ¿no? Esto es un Júpiter en Sagitario, perfectamente. Es decir, no hay límites en este sentido. Entonces, claro, en signos de Tierra, pues los límites se cuestionan, por lo menos se cuestionan, ¿sí? Así que, bueno, lo vamos a poner aquí, cuestionamiento de límites, ¿bien? Vale. Y luego, en signos de aire, Júpiter en signos de aire, en Géminis, Libra y Acuario. Bueno, pues, ¿qué favorece? Favorece el, pues sobre todo, el aprendizaje. Digamos que fomenta la diseminación del aprendizaje, ¿bien? Entonces, un Júpiter en signos de aire también favorece la diseminación de las ideas, que la gente también aprenda muy fácilmente a través de ti. Favorece también las relaciones en las cuales tú puedes aprender muchísimo, ¿no? Favorece también los intercambios fáciles, sin que haya resistencias. Los acuerdos, por ejemplo, si Júpiter está en el signo de Libra, Libra que le gusta mucho el tema de las leyes, ¿no? Oye, pues, asociaciones muy beneficiosas que favorecen también que todo el mundo pueda ganar, ¿no? Y haciendo las cosas muy bien hechas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, fantástico. Y un Júpiter en acuario, por ejemplo, y de esto ya profundizaremos en cada uno de los vídeos que ya estoy preparando, hablando de Júpiter en cada uno de los signos, pues es que favorece también que no solamente ganemos tú y yo, sino que también mis acciones repercuten en el colectivo y yo también pueda ofrecer lo que yo puedo ofrecer desde lo mejor de mí también a los demás, a los grupos en los cuales yo me desenvuelvo, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, digamos, entender también la naturaleza de Júpiter en signos de aire, porque claro, el aire tampoco conoce fronteras, ¿sí? Entonces, bueno, habría que ver esto. Lo que sí que podríamos observar en este sentido es que Júpiter, bueno, sobre todo por la parte de Sagitario, claro, no debemos olvidar, mira, ya que lo tengo aquí, lo iba a poner ahí, pero bueno, Mercurio es de Géminis y de Virgo, que esto ya os lo expliqué en el vídeo del significado de Mercurio, ¿vale? Entonces, claro, este Mercurio que ofrece, digamos, un razonamiento, bueno, digamos, más práctico, más del día a día, más, bueno, pues más de andar por casa, vamos a decirlo así, ¿no? Pues bueno, contrasta mucho con, en este caso, Sagitario, Júpiter, que digamos, tiene, digamos, ese componente más sagitariano que siempre se está planteando la búsqueda de la verdad, ¿no? La veracidad de su propia cosmovisión, ¿no? Pone también en este sentido en duda, digamos, lo que ya sabe para ir más allá, ¿no? Y se plantea temas muy transpersonales, esto es más de Piscis también, en este sentido, que es el contrario a Virgo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que, claro, este representa una mente mucho más abstracta, una mente que mira mucho más para el futuro, una mente, digamos, que está en otro sitio. No es ni mejor ni peor, sencillamente ofrece otras cosas, ¿bien? Todos los planetas, por cierto, son necesarios dentro de la carta natal, ¿vale? Aquí no vamos a favorecer ni a demonizar a ninguno, pero sí que es cierto que, bueno, pues un Júpiter, en signos de aire, por ejemplo, en el signo de Géminis, ahí, bueno, pues no puede expresarse de una manera tan natural, ¿no? Como cabría esperar, ¿vale? Entonces, bueno, pues Júpiter en Géminis ya lo profundizaremos, ¿no? Pero es una situación astrológica curiosa, ¿no? Porque, claro, dile a cualquiera persona de la calle, oye, tú sabes que el universo, no sé qué, no sé cuántos, cualquier persona, digamos, de tu día a día, que no esté, digamos, en esta onda, ¿no? Es un poco como, ¿qué me estás tratando de enseñar? No te entiendo, ¿no? Ahí hay, digamos, una falta de conexión, ¿no? Pero bueno, ya se las ha regalado a Júpiter para hacer llegar el conocimiento a todo el mundo, ¿sí? Así que, bueno, perfecto. Y luego, tenemos a Júpiter en signos de agua, que ¿qué favorece? Pues favorece la conexión interna, favorece la sensorialidad, favorece el, como te he puesto aquí, el autoconocimiento, favorece el misticismo, sobre todo si está en Piscis, favorece ir a lo profundo, ¿sí? Todo este tipo de cositas. Cuidado con Júpiter en escorpio, porque puede dar mucho miedo, ¿vale? Creo que ya lo he dicho en un vídeo anteriormente, puede dar mucho miedo. ¿Por qué? Porque Júpiter es súper expansivo y escorpio te acerca a lo más oscuro. Bueno, entonces un Júpiter en escorpio dices, hostia, es que yo estoy aquí súper sensibilizado con esto, ¿eh? Y madre mía de mi vida. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, también puedes aprender muchísimo de lo más esencial con un Júpiter, por ejemplo, en signos de agua, ¿sí? Con lo cual, bueno, y si ya se encuentra en Piscis, bueno, pues te podrás imaginar que, bueno, pues todo lo que es el aspecto de lo transpersonal, bueno, pues es algo que está también en el día a día de la persona. O sea, en ese sentido, bueno, fantástico también. Lo que pasa es que habrá también que gestionarlo para evitar, pues eso, procesos de evasión y de huida de la realidad y todo este tipo de cositas que se suele decir a Piscis. Pero precisamente por esto, ¿vale? Porque Júpiter da esa sensación de inmensidad en el alma. Sería, digamos, un poquito esto, ¿no? Ya que he llegado, digamos, profundamente a lo más esencial, a lo más profundo de mi alma, yo me diluyo con ella, ¿no? Es una brutalidad. Por eso Júpiter también, todo lo que es el tema del misticismo, ¿no? Como puedes observar aquí, pues también lo favorece, ¿vale? Así que bueno, yo creo que Júpiter en este sentido es un planeta que nos invita también desde su optimismo, desde toda esa alegría, desde todas esas ganas de vivir, nos invita a superarnos en nuestro día a día, nos invita a ir más allá de las restricciones impuestas por ejemplo el planeta Saturno, nos invita a confiar en que el universo está también vibrando con nosotros y en la manera en que nosotros vamos a conocernos a nosotros mismos y confiamos en que la vida tiene cosas buenas para nosotros, de ahí la fe sagitariana, bueno, pues siempre hay como una especie de fuerza que va a estar protegiéndonos y esa fuerza se llama Júpiter, Zeus, ¿sí? Entonces yo considero que en la medida en que nosotros también estamos sintonizados con nuestro Júpiter natal digamos como que también estamos atrayendo a la suerte, pero no solamente eso sino que además también la estamos creando desde dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, si tú por ejemplo no tienes fe, si tú por ejemplo no tienes esperanza que también es algo muy importante, si quieres trabajar bien tu Júpiter natal bueno, pues no puedes esperar tampoco que la vida te dé recompensas grandes, ¿sabes? Es decir, bueno, pues a lo mejor la inercia sí que te las ofrece pero estar conectado con tu Júpiter natal te ofrece una posibilidad verdaderamente preciosa de ser también co-creador de tus propias bendiciones si tú por ejemplo eres una persona que niegas a Júpiter dentro de tu carta natal bueno, pues no crees en nada, no confías en la vida no hay una conexión con lo más esencial de tu alma a lo mejor incluso tienes totalmente reprimido el hecho de ir más allá del lugar en el cual has nacido y también te estás perdiendo, bueno, pues experiencias que pueden resultar verdaderamente gratificantes para tu evolución personal en fin, no tienes ningún tipo de propósito ni de sentido es que claro, es que aquí también viene el tema que también podrías investigar dentro de ti hasta qué punto yo soy fiel a mi propio propósito hasta qué punto mi cosmovisión favorece que yo luche por mi propósito o viva mi vida con propósito cuánta alma hay en mi propósito fíjate que todo esto es como muy jupiteriano así que bueno, déjame también en la caja de comentarios si tú estás bien conectado con tu Júpiter natal dónde tienes a Júpiter, porque en los próximos vídeos voy a hablar un poquito de Júpiter en cada uno de los signos y vamos a entrar, digamos, a discriminar algo ya un poquito más esencial y nada, será un placer compartir contigo, digamos, más cositas en relación a la astrología déjamelo de verdad en la caja de comentarios porque te estaré leyendo muy bien chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a todos por seguir en el canal espero que os pongáis las pilas con vuestro Júpiter natal y espero también que este contenido os haya resultado de muchísima utilidad si así ha sido, de verdad, os estaría muy agradecido también si compartís este contenido en vuestras redes sociales y así también me motiváis un poquito para seguir haciendo vídeos por mi parte, chicos, chicas, nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento con muchísima más Numerología, Astrología y Consciencia ¿vale? venga, chao, chao ¿vale? venga, chao, chao